estás muy enfermo y en tu desesperación empiezas a buscar más soluciones que las que te dan los médicos que se están tratando en ese momento y en esa búsqueda te topas con personas que dicen que tienen la cura para tu enfermedad y para distintas patologías que tienen otras personas que al igual que tú buscan alternativas a lo que le dan los médicos en ese momento tú y esas personas creen que se van a mejorar están tan felices gastando inútilmente grandes sumas de dinero que incluso empiezan a dejar los tratamientos reales mientras que esas malas personas que incluso a veces venden veneno son los únicos beneficiados ganando mucho dinero hola y bienvenidos a anabu vlog yo soy francisco y yo soy la voz hoy vamos a hablar sobre tres productos que venden como curas milagrosas para muchas enfermedades pero que en realidad pueden causar más daño que otra cosa bien primero aclarar que este es un canal educativo no es un canal de polémicas o de críticas así que acá tratamos esto desde un punto de vista más de divulgación si lo quieren llamar así y no es una especie de ataque en el vídeo está como dirigido yo sé que hay personas que creen ciegamente en estas cosas así que el vídeo está dirigido a las personas que tienen dudas y que buscan información sobre este tipo de productos y también para las personas que no creen en estas cosas que yo sé que les divierte ver este tipo de vídeos y también recuerda que si no estás suscrito abajo del vídeo está el botón para suscripción también pueden suscribirse al final del vídeo cuando salgan las plantillas finales darle like y comentar porque la verdad cuando comentan a mí eso me motiva a seguir y si no se les ocurre que comentar pongan hola hoy vamos a hablar sobre tres productos milagrosos que son el MMS el veneno de la escorpión azul y la homeopatía primero hay que hablar si un poco de la fda que la fda es la según wikipedia la fda es la agencia del gobierno de los estados unidos responsable de la regulación de alimentos medicamentos cosméticos aparatos médicos productos biológicos y derivados sanguíneos no lo dije yo lo dijo el asistente de google y la fda lo que se preocupa en cuanto lo que tiene que ver con productos para consumo humano es ver que no sean dañinos entonces cuando venden estas curas milagrosas muchas veces dicen está aprobado por la fda que está aprobado por la fda no quiere decir que sea un producto que funcione que esté aprobado por la fda quiere decir que no es algo que te va a hacer daño que son cosas distintos o sea es algo inocuo no que sea algo que funcione entonces teniendo claro que es la fda vamos a hablar primero del MMS que es The Miracle-Mineral Solution que es una especie de cura milagrosa que apareció el 2006 con un libro que escribió James Handel esta cura milagrosa no está aprobada por la FDA así que a diferencia de otras de este tipo de curas milagrosas que dicen no pero que la FDA lo aprueba no esta ni siquiera está aprobada por la FDA de hecho la FDA lanzó un comunicado de que no hay que consumir este tipo de productos porque el MMS está compuesto de bueno depende del fabricante pero puede ser clorito de sodio o hipoclorito de sodio estos compuestos se conocen bajo el nombre común de lejía en varias partes varios países hispanohablantes aquí en Chile en mi país se conoce como cloro comercialmente se llama cloro que es el líquido que se usa como blanqueador de losa como blanqueador de ropa como desinfectante en realidad la lejía para lo que sirve es esto mira mira que blanquito que bonito se mira que limpio y estas personas malintencionadas lo que hacen es venderlo como cura pero para enfermedades que no tienen nada que ver que es algo muy común en este tipo de curas milagrosas que dicen que te sirve para el cáncer para el autismo para el sida para la hepatitis hasta que cura la gripe cosa que no está aprobada científicamente al contrario la FDA dijo que esto era un veneno otro problema aparte con todas estas terapias o medicinas alternativas es que hay personas que reemplazan la medicación adecuada o el tratamiento adecuado con este tipo de productos entonces dejan de tomar los productos que deberían tomar y lo reemplazan con esto que eso es un problema grave porque al final la mayoría de esos productos son inocuos así que pueden incluso hasta causar o sea pueden ser víctimas fatales en el caso del MMS la FDA dijo que este producto puede causar náuseas vómitos deshidratación diarrea o incluso ser una víctima fatal acá estoy omitiendo una palabra que creo que se entienda que me refiero con víctima fatal han habido víctimas fatales y esto es algo que vende muy muy caro por ejemplo en los precios del 2015 se vendía a 40 dólares el frasco de 60 centímetros cúbicos o sea y ya si sabes que en realidad es bueno lo que aquí se llama cloro que es elegir a clorito de sodio o hipoclorito de sodio que es ese blanqueador o desinfectante sabes que están haciendo una fortuna con este producto y lo que hacen también es venderlo como una especie de activador para el ácido cítrico o sea ellos mismos te recomiendan mezclar esto con jugo de limón que la cosa es que la verdad es que incluso tomándolo así sigue siendo igual de dañino así que por favor no caigan en esto del MMS el MMS es en realidad un tipo de blanqueador muy dañino para la salud si se ingiere que está a la venta como cura para diferentes enfermedades pero en realidad lo único que logra es crear más daño que la propia enfermedad otra de las curas milagrosas que vamos a ver es el veneno de escorpión azul este veneno es algo que se vende bajo los nombres comerciales de ecozul o vidratox lo venden a veces como medicina real a veces como medicina homeopática y bueno al ser un veneno como veneno como tal obviamente puede tener un efecto en las células normales y también en las cancerígenas pero en el caso de este lo venden muy diluido así que las pruebas que han hecho resultaron que es algo inocuo o sea que no hace nada porque está demasiado diluido y también como es una medicina milagrosa lo venden como que cura el Parkinson el cáncer el sida y también lo venden como analgésico este producto no está autorizado a la venta en varios países así que entra por otros medios y lo venden igual de caro que cualquier otra cura milagrosa pero como les dije este es inocuo o sea sólo te va a sacar la billetera no es algo que directamente te haga algún problema pero siempre está ese problema y la gente que reemplaza la medicina tradicional por este tipo de productos ellos en su página web lo que tienen es una serie de testimonios que pueden ser incluso hasta falsos de gente que supuestamente se ha curado pero estudios científicos papers revisados por la comunidad científica que lo que se acostumbra hacer con un medicamento normal no hay ninguno son sólo testimonios que como dije pueden ser inventados también muchas veces lo que pasa con los testimonios que van para cosas de medicinas alternativas es que la gente usa los dos tratamientos entonces no sé se curó del cáncer en realidad porque siguió una quimioterapia pero dice no fue gracias al veneno y nada y no no es así es la medicina real la que te cura y tu sistema no es este tipo de cosas son inocuas no hacen nada el veneno del escorpión azul es vendido como cura para muchas enfermedades pero en realidad está tan diluido que no tiene ningún tipo de efecto y para finalizar hablemos del más famoso la homeopatía esta fue creada por Samuel Henneman en 1796 acá bueno como cuestionamiento lo que él propone yo no digo que sea válido inválido porque es un cuestionamiento que puede ser una pregunta de investigación para cualquier experimento actual que es lo que dice es que bueno que lo similar puede curar lo similar esto significa que si tú tienes algún síntoma tomas alguna sustancia que te produzca el mismo síntoma la diluyes muchas veces como para que tu cuerpo la asimile y así no te enfermas o curas esa enfermedad lo que sabemos es que esto en realidad no funciona aunque se siguen comercializando este tipo de productos en general los productos homeopáticos son inocuos como el veneno del escorpión azul porque están muy diluidos en agua pero han habido casos que por el componente que están diluyendo se utiliza alcohol entonces han habido víctimas fatales por fallas hepáticas por el consumo del alcohol que tienen estos productos que normalmente se cree que son inofensivos y no hacen nada entonces la homeopatía aunque en un principio parece ser inofensiva al diluir mucho una sustancia igual puede terminar siendo muy peligrosa si es que estas sustancias se diluyen en alcohol entonces esto va para mis colegas de canales de divulgación la homeopatía no es que sólo sea un placebo la homeopatía también puede causar daño si es que son estos productos que se disuelven en alcohol en mi artículo escrito porque como saben estos vídeos siempre tienen su artículo escrito porque el blog partió con un blog escrito puse algunas referencias son papers publicaciones científicas para que vayan a ver los daños que ha causado la homeopatía y también hay algunas noticias también uso de referencia páginas de noticias que hablan sobre el tema y bueno eso es lo que les quería traer hoy pero como saben en los casos que hablo que hubieron víctimas fatales yo no hago chistes que es como la tradición en este canal en este caso por respeto a las víctimas no van a haber chistes del siglo 19 y nos estamos viendo en otro vídeo chao